¿Qué es el programa de Inovate de Red de Inversionistas Ángeles? Queremos que la diversidad tanto de los inversionistas como de los emprendedores sea muy grande. Entonces queremos involucrar inversionistas de afuera, pero nuestro enfoque es los inversionistas peruanos invirtiendo en emprendedores peruanos. Hemos logrado a través del apoyo del gobierno crear un proceso que nos ha permitido multiplicar siete veces ese apoyo del gobierno que resulta en inversión privada a startups. Entonces vemos mucho potencial del impacto y efecto multiplicador de esos apoyos del Estado. Gracias. 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 Gracias.